Hoy ha comenzado la vigésima séptima edición de la Olimpiada Escolar como colofón a todo un curso escolar en el que los centros educativos de Benidorm han ido participando con sus equipos en las distintas disciplinas deportivas. La vigésima séptima edición de la Olimpiada Escolar de Benidorm tendrá lugar los días 10 y 11 de junio, la mañana comenzado con el tradicional desfile de los centros escolares participantes en las distintas modalidades deportivas. También las niñas de la Escuela Municipal han hecho una exhibición de gimnasia rítmica, tras ello el pistoletazo de salida a la competición con las pruebas de atletismo, pilota valenciana, tenis y las finales de deporte de asociación como balonmano, multideporte, minibasket, fútbol 7, fútbol sala y voleibol. ¡Bien! ¡No se ve! ¡No se ve! ...y que ambos van a participar y que el otro lugar se convocan. Para la prueba de triatlón. Repito Sergio Navarro de Laos Garmá de la Olimpiada y Elian Herndon de los colegios 2, prueba triatlón. Y en la tercera serie, categoría de 12 o menos 60 metros, ¿HabridO? ¿Yo voy a cambiar lo que está lleno y quiero un poco de resistencia y relevo? ¡Suscríbete!